La pareja ha cometido un acto de vandalismo y será expulsada por eso. Gaby, si quieres, pasa con los oficiales para arreglar esta situación. De esta forma, Gaby Rivera y Ryan dejan la competencia. ¿De quién es este automóvil? Del dueño de la empresa. Gaby, es una situación muy penosa. ¿Tienes algo que decir? Yo salí muy enojada el martes. Esa que vieron en el video soy yo. ¿Por qué se lo ven? Porque querían que hiciera una striptease en la semifinal. ¿Cómo? Sí. En mi contrato decía que todo lo que se le ocurriera al productor lo tenía que hacer y eso se le había ocurrido. Me empezó a dar coraje cómo trataban a mis compatriotas. Él ni siquiera saludaba a la gente. Yo estaba enojadísima porque decía, ¿cómo es posible que los trate como animales? ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.